Los días en los que sientes que el mundo es injusto no tiene sentido. Suelen aparecer de repente, aparecen porque a veces olvidamos que en la vida siempre hay obstáculos. Los momentos difíciles necesitan aparecer porque necesitamos saber lo fuerte que somos y porque necesitamos darnos cuenta de la realidad, de que en la vida, si queremos lograr algo, debemos esforzarnos. A veces estos momentos nos hacen pensar que la vida es injusta y nos preguntamos por qué nos pasa esto a nosotros mientras que otros tienen una vida mucho menos complicada. Pero estos obstáculos no duran para siempre, podemos superarlos ya que nosotros somos lo que decidimos en qué momento los enfrentamos. De vez en cuando las cosas no salen como queremos y ahí es cuando nos damos cuenta que no siempre todo es fácil. Debemos ser perseverantes, esto es lo que nos hace valorar lo que tenemos y lo que queremos lograr. Muchos sueños a veces son poco realistas y pensamos que nunca vamos a lograrlos porque a veces hay personas que te desaniman y que te dicen que no puedes lograrlo. Pero no debes rendirte, debes seguir luchando. Habrá muchas voces repitiéndonos que no podemos hacer algo porque quieren frenarnos. No quieren que nos superemos, quieren que nos quedemos estancados en el mismo punto, dando vueltas en el mismo círculo vicioso. Necesitamos no escuchar esas voces negativas. Debemos rodearnos de personas que tengan la misma meta que tenemos. Debemos superarnos y alcanzar el éxito que queremos porque al fin y al cabo somos nosotros los que decidimos el rumbo de nuestra vida. Somos los dueños de nuestro destino. Es bueno mirar al pasado para ver qué es lo que fuimos, pero es mucho más importante ver el futuro para imaginar qué es lo que queremos ser.